Shabbat Shalom Hoy ya estamos en el capítulo 15 de este Evangelio según Marcos ¿Cierto? Ya estamos a terminar, falta un solo ahora el 15 llegamos al 16 y terminamos hoy es nuestra parte 44, 45 ¿Verdad? Y vamos a empezar a estudiar ya lo que queda en esta parte del Evangelio no es muy teológica ya es un poco, en este capítulo más que todo un poco histórico pero resulta que yo quisiera que con introducción a este capítulo 15 leyéramos el Salmo 22 ¿Ya? Vamos a leer el Salmo 22 yo lo voy a leer aquí desde el Hebreo y ustedes lo van siguiendo allá para ir al mismo tiempo haciendo algunas correcciones que se de algunas expresiones que se han mal entendido ahí ¿No? Bien Vamos a ver el Salmo 22 como introducción porque esto nos va a permitir entender por qué Yahshua se expresó de alguna manera ¿No? Dice la introducción que aquí en Hebreo es un versículo pero en las Biblias castellanas no ponen eso sino ponen letra chiquitica así que lean la introducción la introducción de los Salmos es muy curiosa no todos los Salmos pero sí muchos tienen una introducción que es enigmática tienen esta palabra Lamnatzeach Lamnatzeach tradicionalmente los judíos los rabinos en la antigüedad cuando dieron esa palabra por alguna tradición se les vino y se... no, así le llamaban al director del coro pero ¿Sabe qué significa esta palabra literalmente? para el victorioso ¿Ya? para el victorioso para el vencedor para el vencedor ¿Y el verbo ahí sería? Natzach la raíz Natzach que significa Netzach victoria ¿Se acuerdan? cuando dice la muerte se ha subido por la victoria de ahí sale esta palabra entonces Lamnatzeach es para que es la para y Natzach el vencedor el victorioso todavía si hoy se dice que así se le llamaba al director del coro pues enigmático es ¿Por qué se le llamaba así? pero la palabra literalmente dice esto ¿Ya? así que vamos a quedarnos con el sentido el significado literal no vamos a poner aquí a superponerle un sentido más allá del literal y dejar el literal a un lado ¿Me explico? entonces es curioso porque el Salmo 22 que es un Salmo dedicado a la victoria del Mesías sobre la muerte yo creo que no tiene mejor introducción que diga para el vencedor para Yehoshua pero hay muchas versiones que dicen el director del coro pero no aquí no aparece la renavareda si dice al músico principal bueno al músico principal para la SSE dice al vencedor bueno que bueno esa es una buena versión ¿no? SSE así se llama ok entonces entonces ¿qué dice? para el vencedor sobre ayeret hasshahat ¿cuál es el capítulo? estoy en la introducción ¿pero el 22 que es el 1? 22 1 aquí en hebreo debe ser título allá en España no dice aquí Dios mío Dios mío no antes la pronunciación lamnatzeach 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 ¿a qué va a ser dentro del versículo? ¿ya? es que esto es un título con una pequeña introducción que hace el salmo ¿no? lamnatzeach entonces dice sobre la gacela de la aurora es curioso ayeret hasshahat salmo para el amado fíjate tú está mencionando el shahat que es Mashiach ¿ya? tradicionalmente se ha tratado de decir que la sierva del alba es el planeta Venus pero eso no viene al caso ¿ya? ayeret el shahat en realidad se puede entender como el el carnero del shahat porque viene la palabra ayal que es cordero el carnero el mismo carnero que iba a inmolar o que inmoló a Abraham en Génesis entonces allá se dice ayal y aquí se dice ayelet es posible ¿verdad? aunque esté femenino es posible que tenga un sentido masculino como en el caso de Eclesiastes que Eclesiastes se llama coelets pero es masculino ¿ya? así sucesivamente entonces dice sobre o concerniente el carnero del shahat o sea el carnero de la aurora salvo para el amado usted tiene que ver el carnero ahí con la aurora claro porque lo que se está tratando de enlazar aquí shahat acuérdense que es la luz tenue que hemos hablado ah sí la luz tenue bueno entonces el carnero del shahat sería en otras palabras como decir el carnero que iba a ser inmolado viniendo como el shahat la luz tenue aquí lo pudo como el lucero de la mañana bueno traduce el lucero de la mañana no la palabra es ayelet la palabra carnero en hebreo es ayal y el femenino es ayelet o ayalá se puede decir de las dos maneras ayalá o ayelet si está en constructo ¿ya? carnero sí carnero y repito la palabra ayal es el animal que se le ofreció a Abraham en sustituto de Isaac ¿ya? entonces aquí está diciendo el carnero del shahat ¿ya? la traducción y te dice además o sea este salmo trata sobre el carnero del shahat o sea el carnero que es el shahat salmo para el amado ¿ya? y ahora empieza diciendo vamos a escribir la pronunciación aquí ayal ayala es apellido ayala aquí también había apellido ayala y ayelet ayelet ¿qué era el carnero? el carnero del shahat ¿ya? ayal ¿cuál es el salmo? shahat es la aurora la luz tenue de la mañana que es shahat lo hemos dicho ¿se acuerdan cuando la pelea de Jacob con el Ish? suéltame que viene el shahat subió el shahat pero es en el alba claro entonces es un hombre de Mesías ¿está claro? ahora mire lo que dice a continuación el salmo ¿qué dice? vamos a estudiar lo dice Eli Eli Dios mío Dios mío Lama Azatani ¿por qué me vas a abandonar? ¿ya? no lo está abandonando ¿por qué me has desamparado? no eso se tiene que leer en el futuro Lama Azatani ¿por qué me vas a abandonar? ¿por qué sabemos que no lo has abandonado? ¿cómo lo sabemos? vamos a leer el versículo 12 que debe ser el 11 allá me rodearon muchos toros fuertes no, le dice no te alejes de mí no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude ok entonces no lo ha abandonado porque está diciendo no te alejes ¿te da cuenta? este verso es el paralelo del 1 ¿ya? si lo hubiera abandonado no le dijera no te alejes ¿ya? porque ya lo abandonó está diciendo no te alejes entonces dice Lama Zatani ¿por qué me vas a abandonar? ¿verdad? o sea no me abandones lejos estando lejos de mi salvación de las palabras de mi rugir dice literalmente Shagati dice Dios mío llamaré de día y no respondes y de noche y no hay sosiego para mí pero tú eres santo habitante de los tejidos de Israel de las alabanzas de Israel en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los salvaste tú los pusiste en escatatoria para hacer la aclaración a ti gritaron y fueron puestos en escatatoria en ti confiaron y no fueron avergonzados pero yo soy un gusano y no un hombre socavado de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me miran se burlan de mí abren ampliamente cierto su boca con su lengua y mueven la cabeza y dicen ¿verdad? y comiéndese Hashem que lo libre que lo salve si se complace en él pero tú eres mi fuerza desde el vientre tú eres el que amé sin sentir confianza sobre los pechos de mi madre sobre ti fui arrojado desde el vientre desde el abdomen de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay ayudante ¿ya? me rodearon los toros abundantes los toros de Basham me han cercado la cabeza mira dice Kitruni me han cercado la cabeza ¿ya? y eso vamos a ver cuando le pusieron la corona de espinas dice literalmente me coronaron Kitruni porque la palabra de la cabeza sí me han cercado la cabeza o sea me han puesto corona pero ¿ahí qué dice? me han cercado me han cercado solamente no pero es Keter de corona de cabeza Keter que es corona de cabeza dice abrieron contra mí su boca como un león que está hambriento y rugiente como agua fui arrojado y se separaron todos mis huesos o sea se descoyuntaron todos mis huesos mi corazón fue como la cera derretido en medio de mis entrañas fíjate toda la descripción que está dando de la muerte dice se secó como el tierto mi fuerza y mi lengua está pegada en mi paladar y al polvo de la muerte me arrojarás porque me rodearon los perros la asamblea de los malignos me hizo circuito horadaron mis manos y mis pies puedo contar todos mis huesos ellos me miran y se contemplan de mí o sea se quedan como asombrados de mí repartieron para ellos mis vestidos y sobre mi traje echaron suerte pero tú Adonai no te alejes de mí y mira lo que dice Eyaluti Eyaluti la misma está relacionada con la palabra Ayal entonces aquí traducen Eyaluti le está diciendo a Dios tú eres mi Ayaluts o sea tú eres como la fuerza de un carnero lo que está diciendo para mí a mi auxilio apresúrate líbrame de la espada mi garganta y de la mano de los perros a mi única o sea mi única existencia sálvame de la boca del león y de los cuernos de los uros tú me responderás contaré tu nombre a mis hermanos en medio del cajal te alabaré los temerosos de Hashem alábenle toda la simiente de Yaacov glorifíquenle y teman de él toda la simiente de Israel vamos a dejarlo hasta ahí ¿por qué? porque ya estamos aquí enfrentándonos al relato de la juicio de la crucifixión del maestro en su primera venida y es importante este salmo para hacer contexto de todo lo que vamos a leer rápidamente dice muy de mañana habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos o no se escriban y todo el concilio llevaron a Joshua atado y le entregaron a Pilatos el quince Pilatos le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? respondiendo él le dijo tú lo dices o sea yo no he dicho eso ni pretendo hacerlo ¿ya? ¿qué implicaba ser rey de los judíos ahí un políticamente? hombre rey del territorio de la provincia de Judea así que ni siquiera decir rey de los judíos era algo tan disiente ni espiritual resulta que era la provincia de Judea acordémonos que en el evangelio no se distinguió a veces entre judeano como habitante de Judea y judío como descendiente de Jacob y judeo practicante como un converso judío el español todo el día al día de hoy tiene esa confusión si tú dices a ver judío te saltan varias preguntas ¿por qué judío? porque desciende de una genealogía judía porque fue convertido al judaísmo o porque nació en la tierra de los judíos ¿ya? hay que distinguir eso entonces llegó Shua y yo no tengo afán en ser rey aquí de una provincia romana ¿ya? y lo principal de sacerdotes la cruzaban mucho otra vez le preguntó Pilatos diciendo nada respondes mira de cuántas cosas te acusan ayer Shua ni aún con eso respondió de modo que Pilatos se maravillaba se dice está sorprendido en inglés dice Tavmasen Pilatos fue procurador romano entre el 17 después de Cristo y justico el 27 28 o sea que él después de este evento fue relevado de su cargo después de este problema que hubo aquí fue quitado entonces dice ahora bien ahora bien en el día de la fiesta ¿cuál fiesta venía hablando? en el 6 en el 6 esa ¿verdad? le soltaba un preso cualquiera que viviese y había uno que se llamaba Barrabá Barrabá es su nombre en arameo Bar si lo queremos leer así Barrabá en arameo sería el hijo del del Rabá o sea es una persona grande importante el hijo del importante Barrabá ¿cierto? eso es lo que significaba pero puede ser que en realidad signifique Barribá o sea el hijo de la contienda es lo más probable ¿no? porque ¿qué nos han salido diciendo de aquí? que entonces Barrabá será hijo de Jesús porque aquí entonces Rabá es Jesús pero Jesús nunca le dijeron Rabá a Jesús le dijeron fue Rabí porque Rabá es un título Rabínico ¿ya? pero Rabá es lo más alto de un Rabino que tiene varios títulos ¿ya? un Rabá más que un Rabino entonces Barrabá algún comentarista luego por ahí ha querido salir diciendo ah el hijo del Rabá bueno ¿y quién es el Rabá? el Rabá es Jesús así es chévere entonces los Rosacruces inventaron de que Jesús prefirió salvaguardar su descendencia y se echó la culpa y dejó que dejaran libre a Barrabás y Barrabás luego con la revuelta judía se embarcó en la costa del mar Mediterráneo y se fue para Francia y allá dio origen a la dinastía Carolinia la dinastía Carolinia de Francia que fueron reyes de Francia muy famosos y se consideraban descendientes de Jesucristo ¿ya? ¿cómo les parece? y lo mismo inventaron el mismo cuento con María Marcalena dicen que ella se fue de allí embarazada de Jesús esa es otra historia ¿ya? se fue embarazada de Jesús y llegó a Francia y allá parió y dijo que ahí se basó el código de aviso ¿ya? diganme ustedes ¿qué hace uno con eso? bien en fin entonces el asunto que aquí es que puede tratarse más bien de la palabra de la manera de Rizba que sería el hijo de la contienda y tiene mucho más sentido Bar Bar Rizba ah Bar Rizba claro Bar Rizba no A con A sino con I así hay un tiempo de Pablo creo que lo de Pedro que también ya ve que va Jesús es correcto pero ese hay que corregirlo es Bar Sumá entonces Bar Rizba sería así Bar Rizba que sería el hijo de la contienda tipo era contencioso y ahí lo dice ¿no? sí preso con su compañero de motín porque habían cometido homicidio en una revuelta entonces como un sobrenombre de hecho este no debía ser el nombre original de él no un sobrenombre ¿ya? Bar Rizba parece el de la contencioso el contencioso el pelionero el revoltoso bien y vinieron la multitud y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre le había hecho y Pilato le respondió ¿queréis que suelte al rey de los judíos? porque conocía que por envidia le habían entregado ¿cómo le parece? hasta un gentil se da cuenta de eso sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes más los principales sacerdotes le incitaron a la multitud para que le soltase no bien al barril respondiendo Pilato le dijo otra vez ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? porque eran ellos los que le estaban llamando ya Pilato le quedó claro este tipo no tiene ínfulas ni ambiciones de ser rey aquí de nada eso le preguntó aparte bueno dime ¿tú eres rey de los judíos? no tú eres el que está diciendo eso entonces ya él sabe ah te lo están acusando falsamente y a mí me están poniendo como tú lo dices claro ya y a mí me están poniendo aquí de bobo porque yo voy a ser que va a tocar ejecutar fíjate tú que es una palabra con doble sentido tú lo dices claro ¿sí o no? sí sí se la dejó ahí se la dejó ahí tú lo dices como te voy a decir tú lo estás afirmando claro o sea así es ¿cómo se me está diciendo? así es de una forma es ambigua si tú lo crees es así y si no yo no lo estoy diciendo yo tampoco lo estoy diciendo tú lo dices a los sacerdotes ganando los saduceos ¿verdad? sí 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 claro la secta saducea era la que manejaba el templo ¿no? sí entonces dice respondiendo a Pilatos le digo otra vez ¿qué pues? queréis que haga del que llamáis rey de los judíos y ellos volvieron a dar voces ¡crucifícale! caramba de una no ni latígalo ni apelea sino ¡crucifícale! ¿ya? y luego dice Pilatos queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barribá y entregó a Yehoshua después de azotarle para que fuese crucificado entonces los soldados le llevaron dentro del atrio después al pretorio y convocaron a toda la compañía y ahí donde viene lo que le llamamos mensaje me rodearon me rodearon los toros los toros salvajes de Bashan los perros ¿ya? los animales salvajes descontrolados ¿ya? ¿sabes que los perros me van a mirar a ellos? sí, eran ellos mire lo que dice y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas por eso dice los toros me coronaron ¿ya? los toros salvajes de Bashan me coronaron dice ahí fíjate tú y resulta curioso porque la palabra Bashan la palabra Bashan ¿saben qué significa Bashan? ¿te lo han leído? Bashan no Bashan viene del ugarítico Paten o Peten Paten Paten que significa serpiente entonces en vez de decir los toros de Bashan es los toros de la serpiente fíjense ustedes los toros de Bashan Bashan si usted busca un diccionario ah sí es un lugar geográfico de Israel ¿ya? Bashan sí, aquí queda Bashan en tal parte ¿verdad? resulta que etimológicamente la palabra Bashan viene de Peten o Batten y resulta que Batten es serpiente entonces es mucho más espiritual la cosa porque Roma no tendría conexidad alguna con el pueblo cananeo ni con el Medio Oriente para decir que los toros ah, pero los romanos no son hebreos ni son del Medio Oriente ¿cuál es que? ¿por qué los toros van a ser ellos? hombre no es Bashan el lugar geográfico es Bashan la serpiente ¿ya? los toros de la serpiente claro, están movidos por ellos ¿ya? los toros de Bashan los toros de la serpiente me coronaron dice ahí y aquí se está cumpliendo los toros de Bashan de la serpiente lo están coronando ¿ya? dice comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos ya sabemos que es un saludo latino ahora abre abre rey siudeorum y le golpeaban en la cabeza con una caña y la escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia pero burla impresionante ¿ah? impresionante por eso decía el Mesías en el Salmo apresúrate a ayudarme porque la angustia está cerca y no tengo quien me ayude ¿ya? yo cuando leí ese Salmo un día tuve la sensación de así de estar solo y atacado por todos lados eso es impresionante ¿ya? dice después de haberle escarnecido y miren que donde dice escarnecido que lo hemos dicho aquí que es la palabra socavar miren lo que dice en el versículo 6 yo soy un gusano y no un hombre socavado de los hombres y despreciado del pueblo ¿cuántas? en el Salmo 22.6 ah ya ¿ya? así dice ¿ya? dice después de haberle escarnecido o sea socavado le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle impresionante ¿ya? luego dice y obligaron a uno que pasaba Shimon de Quirene Quirenes era en el norte de África ¿eh? había un judío africano allí ¿ya? había subido a celebrar la fiesta en Jerusalén fiesta de Pésar padre de Alejandro y de Rufo fíjense que este Rufo lo menciona Pablo en Romanos 16.3 vamos a leerlo me pareció un buen dato este ¿verdad? muy bonito de como para la época de Pablo estaba el hijo de este señor allí entre los discípulos fíjense que hermoso Romano 16.13 ¿qué dice? saludar a Rosa escogiendo al señor y a su madre y a mí fíjense ustedes ahora sabemos como se llamaba la esposa de Simón de Sirene ¿no? ¿cierto? ahí está ahí está el nombre porque en el 16.13 Romano escogido y a su madre y mía por eso y a su madre y mía o sea la esposa de Sirene porque aquí dice que Simón de Sirene era el padre de Alejandro y de Rufo ya entonces ya ahí para esa época Rufo viene siendo Rufo es este y a su madre y mía dice ahí o sea que para esta época de Pablo ya Simón había muerto seguramente claro porque también está mencionando a Rufo y a la mamá ¿ya? ¿dejan cuenta? fíjense ustedes que bonito este personaje estuvo ahí fue testigo ocular y cuando Pablo escribe la carta a los romanos está mediando el año 50 y algo ¿ya? porque se produjo se acuerdan de la expulsión de los romanos de los judíos de Roma ¿ya? y está poniendo ese y ahí está ese personaje testigo ocular de todo que pasó dice obligaron a Simón de Quirene padre de Alejandro y de Rufo que venía al campo a que le llevase la cruz y le llevaron a un lugar llamado ¿qué? ¿cómo? Arameo Gulgaltá Gulgaltá que no es coincidencia gulgaltá es el traño la calavera de aquí sí la calavera también el traño literalmente el traño ¿no? fíjense ustedes gulgaltá arameo pero ¿saben que se llamaba gulgaltá? también la gulgaltá es uno en la literatura judía por ejemplo como el Zohar hay que citarlo en el Zohar se dice que uno de los atributos del anciano de días es gulgaltá ¿saben que es el sinónimo de gulgaltá? la autoanulación atributo único y exclusivo de Dios impresionante único y exclusivo de Dios o sea que solo Dios tiene la capacidad de renunciar a sí mismo voluntariamente en ese momento y fíjate tú que él fue justo llevado a ser crucifizado en gulgaltá o sea uno de los atributos de Dios y justamente donde se está autoanulando por eso dice que fue humillado hasta lo sumo y murió muerte de cruz o sea que él exhibió la gulgaltá exhibió la gulgaltá muy bien dice y le dieron a beber vino mezclado con mixta más él no lo tomó ¿por qué? era común y hasta el día de hoy es así ¿no? el vino tiene unas propiedades ¿cómo se dice? que alivian ¿cierto? analgésicas entonces a los que estaban sufriendo la crucifixión les daban vino para que pasaran el dolor pero Joshua no quiso no quiso aliviarlo ahí él sufrió todo el dolor ¿ya? sin analgésico es como un polvillo aromático ¿ya? bien entonces dice cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos que es lo que dice el Salmo ¿ya? ¿en qué versículo dice el Salmo? vamos a mostrarlo aquí dice en el versículo 18 repartieron entre ellos mi ropa mi traje y sobre mi vestimenta echaron suerte dice para ver qué se llevaría cada uno era la hora tercera cuando le crucificaron o sea tipo nueve de la mañana ¿ya? nueve de la mañana el título escrito de su causa era según el evangelio de Marcos el rey de los judíos ¿ya? a nueve de la mañana hora tercera de la mañana acuérdese que lo están jugando desde el alcantar del gallo desde la madrugada desde la madrugada está en juicio lleva aquí lleva allá tráelo azóltalo 9 de la mañana ya estaba crucificado ¿no? 10 de los miércoles sí, claro claro que sí miércoles en la mañana para que él terminara su muerte el miércoles en la tarde a las 3 de la tarde ¿en qué año estaban ahí? año 27 ¿ya? año 27 corregido ¿no? porque llegó yo a naciones menos 6 menos 4 y coincide esa fecha su hermano y a los que iban a crucificarlo ¿lo azotaban? ¿o fue que lo azotaron? no, a él lo azotaron en particular no era la costumbre exactamente sí, crucificaban ya ¿y por qué lo azotaron? lo que pasa es que aquí según se entiende ¿verdad? el azote venía porque él se resistía o sea, él demostraba resistencia aunque no como no hablaba ¿ya? no sé ¿y este qué? pues tú sabes que algunas personas malinterpretan el silencio y creen que tú como que lo estás ignorando ah, está en el chacho bien vamos a hacer lo que hable ¡pah! no me duele ¡pah! no me duele ¡pah! y así igual la corona igual ¿y la corona? sí todo eso fue ensañamiento ¿y ese era el primer día de? de panes sin levadura al final del día en ese día era el cordero nada más ese día era el cordero pero estaba con panes sin levadura la misma tarde claro porque él está crucificado a las nueve de la mañana pasa el mediodía ya el mediodía arranca todo la logística ¿ya? para lo que es el sacrificio del cordero cuando son las tres de la tarde ya está pasando el cuchillo que da miedo ¿ya? por todos los animalitos y a esa hora él está muriendo ¿ya? increíble ¿pero la cera que tuvieron el día anterior no era de esa cera? no podía estar él él lo que hizo fue un anticipo ¿ya? porque no podía estar él dijo oye mañana ¿no era normal? no normal fue el ensayo porque en Israel existe algo que se llama la jajaná no sé si se acuerdan que yo lo enseñé hace como dos años la jajaná la jajaná significa la preparación es como un ensayo la preparación y que no hay que decirlo no tiene el mismo vigor de la cena del ceder como tal que hicimos nosotros no tiene el mismo vigor pero sirve para ultimar detalles entonces lo que hizo fue como al día siguiente no iba a estar con ellos lo que hizo fue explicarles el ceder donde mira esto, esto y lo otro esto va a ser así así, así ¿ya? y fíjense ustedes que Joshua no enteró el ceder él siguió los pasos tomó la copa la cena luego mojó el pan luego la otra copa cantaron el himno o sea todo se hizo en su orden lo que se introdujo fue el nuevo significado de la copa ¿ya? como tal de la tercera copa como lo vimos ¿no? eso se hacía la jajaná se podía hacer no era obligación no estaba establecido hay que decirlo ¿y todos los años caen miércoles? no, no porque todo por el año va rodándose ¿en ese día cayó miércoles? esto cayó martes ¿o te acuerdas? la noche anterior y la muerte la cena propiamente dicha empezaba a las 6 de la tarde del miércoles por eso es que ahí dice que se apresuraron en bajarlos porque ya venía el día de Shabbat que era de gran solemnidad o sea el 15 de David que era el Shabbat del séptimo día en Shabbat exactamente ya venía el Shabbat de la fiesta como tal usted mira lo que sigue diciendo ¿está claro eso? perfecto bueno eso no tiene vamos a hacer relojito aquí inclusive para que nos vayamos ubicando aquí tendríamos las 9 las 12 las 3 y las 6 entonces aquí en este periodo eres crucificado aquí a las 12 ya está aclamando todo esto que vamos a leer ahora y aquí a las 3 está muerto y de aquí a aquí ya aquí a las 6 era Shabbat de la fiesta no del séptimo día que es donde se confunde la mayoría del pueblo cristiano y por eso ponen bien ¿ya? porque no claro no reconocen que hay otro Shabbat no lo tienen aquí en la mente entonces creen que es el sábado no Shabbat de la fiesta que es distinto ¿no? luego dice le pusieron reino judío cuando crucificaron también con él a dos ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los iniquos resulta que la palabra en griego que aparece ahí es anomion que sería los no hacedores de Torah ¿ya? pero en hebreo como está citando Isaías aparece la palabra reshaim que son las personas que son dignas de haber recibido un juicio un condenado unos reos ¿ya? y los que pasaban le injuriaban los que pasaban porque claro iban ya para el templo y lo veían y los sí fue público meneando la cabeza mire que ahí lo que dice todos los que me ven menean la cabeza ¿dónde dice eso el salmo? mire lo que lo dice aquí en el círculo 7 ¿qué dice? mire que se está todos los que me ven me escarnecen estiran la boca menean la cabeza diciendo bueno bien ahí está diciendo que todos los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza ¿ya? y diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo realificas sálvate a ti mismo y desciende de la cruz que burla de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decía unos a otros cuando los escribas a otros salvó a sí mismo no se puede salvar al caído caerlo ¿no? el Mashiach rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos la pura desafío pura prueba ahí de desafío ¿no? también los que estaban crucificados con él le injuriaban cuando vino la hora sexta o sea la del mediodía ¿ya? hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena que son las tres de la tarde y a la hora novena Yehoshua clamó a gran voz diciendo Eli Eli ahí aparece Eloi Eloi si aparece Eloi entonces está diciendo en arameo toda la frase que sería Elahi 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 en arameo Elahi Elahi Le mash baktani eso se escribe en arameo así eso es lo que mejor pudo hacer el griego ahí hermana no lo oculte sería en arameo Elahi 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 dos veces Le mash baktani le está citando en arameo la pronunciación la pronunciación Elahi 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 Lema y el lema Lema shvaktani puro arameo a pesar de que el salmo 22 está escrito en hebreo él lo está recitando en arameo ¿por qué? ya sabemos que la teología se escribió en arameo ¿verdad? los grandes conceptos teológicos y tecnicismo teológico se escribieron en arameo así que la intención de Yehoshua de recitar el salmo en arameo y no en hebreo es decirle oye esto se está cumpliendo no se dan cuenta entonces es lo que nos permite entender que Yehoshua no era que se sintiera abandonado por el Padre entre comillas como si allá en el cielo hubiera otro que lo hubiera dejado abandonado ¿cierto? lo que está diciendo aquí es Yehoshua esto es para ustedes esto se escribió fue para ustedes esto no lo digo por mí no es porque yo me sienta solo aquí angustiado lo estoy diciendo por ustedes para que ustedes recapaciten ¿ya? le estoy citando el salmo 22 para que hagan conciencia ¿ya? de qué es lo que está pasando delante de vuestros ojos pero nada ellos estaban definitivamente ensemismados allí vamos a tratar de llegar hasta el 41 por hoy porque ya con eso terminamos casi todo el capítulo 15 luego dice el ayelahí de Mashuaktani y algunos de los que estaban allí decían a oírlo mirad llama a Elías claro porque lo oyeron fue hablar en aramén y seguro no entendieron pensaban que estaba llamando a Elías ¿y por qué Elías? por eso por Elí por Elí porque es que a los Elías le dicen Elí en hebreo no, o sea cuando llegó Shua digo Elí o el Ali ellos entendieron fue ah, está llamando al profeta Elías para que lo venga a salvar porque a los Elías le dicen Elí ¿ya? o Elías o Elías entonces dice algunos que estaban en el barrio llaman Elías y corrió uno y empapando una esponja con vinagre y poniéndole una caña le dio a ver diciendo dejad veamos si viene Elías a bajarle la burla no tenía fin María Joshua dando una gran voz se espiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo o sea no es que se haya roto se corrió la cortina se corrió la cortina ya hemos hablado sobre lo que representaban los dos querulín ¿verdad? el lugar santo y el lugar santísimo dice y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios también había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban Miriam de Magdala María Miriam la madre Yaacov Acatán el menor y de Yosef y de Yishlomitz Salomé quienes cuando estaban en Gavilea le seguían y le servían y otras muchas habían subido con él a Yerushalay vamos a terminar el 15 cuando llegó la noche porque era la preparación porque era la preparación se dan cuenta la jajaná o sea estaban en el día de la jajaná y ya era ahora sí la víspera y se decide la víspera del día del Shabbat de la fiesta Yosef de Arimatayin o sea de Arimatea miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró sabiamente a Pilatos y le pidió el cuerpo de Joshua Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto él e informado por el centurión dio el cuerpo a Yosef el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cava de una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y Miriam de Magdala y Miriam la madre de Yosef miraban donde lo ponían con esto hemos terminado este capítulo de hoy pero ahora viene lo agresivo para el próximo el próximo va a ser un cierre espectacular porque es donde vamos a demostrar por qué Yahushua no resucitó dominio ya ese es el cierre de oro de este libro ya era un soldado romano exactamente era un jefe de cien centuria bueno hermano dígame y interesante que hay quien dice la frase el centurión y no citan a los otros no este verdaderamente es hijo de Dios dice el centurión si si es un gentil claro un gentil algo algo tuvo que haberse le revelado allí al parecer este debe ser el mismo cinturión que le atravesó el costado con la lanza que según dicen más bien fue de este lado la que le perforó el corazón y se cumple aquella parte del salmo 22 que dice mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas porque el corazón tiene un envoltorio una capa envoltoria con un líquido resulta que el pericardio le llaman y es lo que guarda el corazón de infección y cosas por el estilo así de impacto y todo la lanza perfora el pericardio y evidentemente va a salir agua y sangre que es lo que dice ahí que salió por el costado o sea que la lanza le atravesó más o menos 20 centímetros más o menos ya una traza así por la costilla y entonces dice que sale agua y sangre claro la lanza le llegó acá y que pasa que cuando el pericardio se rompe el corazón se derrite literalmente se amilana se achichaba como decimos ahí se vuelve chiringo y se aplasta si se escurre como si se escurriera exactamente por eso dice el salmo mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas impresionante bueno hermanos con esto damos por terminado este capítulo 15 porque no tuvo mayor detalle ya la próxima 16 va a ser bastante detallado porque vamos a ver muchos argumentos para saber por qué no resucitó domingo y por qué el domingo no puede ser el día del Señor Shabbat Shalom nos vemos la próxima Shalom